Creo que Pepa se sintió iluminado por un momento y dijo, no la voy a perder, sigo diciéndolo. Ah, el brake, el shield brake. Sí, se sintió iluminado, es como, no sé, cuando se te cae el celular, pero justo está el cable de los audífonos y no se cae. Ya es, a mí me pasó. Es como cuando ahí está a punto de caerse y al día siguiente le rompes la pantalla y ahí recién prometes que ya no lo vas a cuidar con toda tu vida. Ah, no, ese fue el momento de torneo, yo creo. Ahí en el chat hay el modo second. Hola, Pablo. Me encanta su nombre de Twitch. Banjo, culiao. Esta vendría siendo la... No sé, semi-final. ¿Final? Sip. Semi. Ahí. Ahí el que gane se va contra Toon en Loser's Finals. Ahí se viene. Sí, es un matchup bien interesante. Creo nunca haber visto este matchup. Pero según creo yo, obviamente hablar de ventaja y desventaja, sobre todo online es como un poco tirado a las mechas, pero creo que en esta ocasión la ventaja la tiene un poquito palutena. No sé si piensan lo mismo ustedes en este matchup, por lo menos. Bueno, por lo que tengo entendido, podría aprovechar bien las plataformas para el teleport cancel con el Bale. Es algo que podría pasar, ya que Minmin es bastante de quedarse ahí, claro, porque es un Sooner. Tienen que mantener la distancia. Podría... El personaje, recuerdo que nos la volteó, pero estuvo buena. Hoy estuvimos a punto, pero a punto de ganar la bola de miedo. Sí, pero ahora sí hay que sentirnos orgullosos, ¿sabes? Porque nadie se creería que una crew de Max ahí, que se mueran al toque, llegarían a ese punto contra Minmin. Sí, llegamos... Perdón, llegamos bastante lejos en la vida del personaje, así que sí, hay que sentirse orgullosos. Y empezamos la Luisa Semi-Final entre Seth y Darkness. Seth apareciendo y dando sorpresa últimamente. Y Darkness, un veterano en la escena nacional que, bueno, sabe lo que hace. Así que empezamos, estamos en Baby Party, un área, un stage bien beneficioso para los dos. Y tenemos allá las Darkness jugadas, o no te creo. El fideo no es lo suficientemente largo para volver. Y lamentablemente, Seth es quien se queda tempranamente sin un toque. Vuelve la situación neutral, Seth tratando de hacerse el espacio que necesita para empezar a acribillar ahí a combo. Uy, pero le pega con la pelotita, la bola de boliche, como decía el Percy. Y le quita el toque, porque pega bastante fuerte esa cuestión, ¿eh? Don Percy. Así es, en este momento, de hecho, logró aceptar mucho el error que perdió debido al recovery que tuvieron en el Stockman anterior. Así que en este momento podemos ver a un ser un poquito ya poniéndose en un tema de las pilas. Sin embargo, recordemos, es una Palutena, es bastante peligroso. Los Nerds son su principal herramienta y con una Palut, y dos, una Min Bin para ser complicado. Vamos a ver cómo se posiciona en este momento Min Bin para poder sacar un tema de ventaja. Tenemos que recuperarse Darkness, el segundo Nerd. Buscaba el Backer, no lo consigue, se sabe un poquito. Va con el 1-2 nuevamente ahí, con el Chakran versus la cabeza del dragón. Va con el Dachatak. Buscaba nuevamente... Uy, ahí vamos con la pelota, tengamos cuidado ahí, puede ser bastante peligroso. Explosion Play que colora con el 3-2-1-2 Darkness. El Backer se conecta, nuevamente Explosion Play. Sin embargo, creo que la Chakran logran sacar Rango. Y el Upper para rematar el Stockman de Zed. Ahí tenemos un Darkness ya desatado. Va nuevamente con el Nerd. Buscaba el segundo Nerd, no lo consigue. A nuevamente con el Dead. Uh, la bola de boliche que sí logra conectar. Ahí vemos a un Min Min saltando ahí. Muy bien, va a ir por partes para tratar de buscar algo de Rango. Para tratar de descansar la altura, para poder golpear algo. Uh, el 1-2 que nuevamente no conecta. Tenemos ahí un golpe a quema ropa. Bastante sólido en este momento. Uh, le pega con la bola nuevamente, 128%. Tenemos un Darkness bastante lastimado en este momento. Sin embargo, con la ventaja todavía. Uh, tenemos el Grab. Tenemos Forward Code. No vemos ninguna conversión, nada más de eso. Como cae con el Dachatak. No le compro nada. Vuelve a hacerlo un poquito más despacio. La mente fue neutral. Uh, bucó en el Teleport Cancer. Lo parrea muy bien Zed. Logra castigar bastante bien. Bocaba con el puño ahí del cador. Y el Nerd con la bola. En los últimos años que fallece en la siguiente Stock, Karoi. Ahí ya Zed logrando concretar la segunda Stock. Ya eliminando la segunda Stock de Darkness. Ahí con ese... El Nail, con la bola. La bola es una herramienta bastante útil para Min Min. Ahí puede llevarse... Llevar a porcentajes relativamente bajo las Stocks de bastantes personajes. Ahorita mismo vemos una partida que... Darn está tomando considerablemente la ventaja en cuanto a porcentaje. Vamos a ver si Zed logra adaptarse. Pero está en una mala situación. Recordemos que Min Min no tiene la mejor recovery del mundo. Ese pilón no llega a lo suficientemente largo. Darkness ahí lo sigue manteniendo fuera. No lo deja volver. Es un buen dragón para mantenerlo fuera. Ahí el Dave tratando de volver con el... Con el offbeat. Ah, su madre. Ahí... Ahí esperando viene el desplosión. Ah, el sidebeat. Ahí. Ahí ahorita ya Zed está más o menos adaptándose al juego. Ahí trató de pegar la bola. Se sabe que esa bola puede llevarse bastante rápido. Y de la Stocks necesita buscar bien esa opción para poder llevarse a este primer juego a su favor. Un juego bastante distanciado. Ahí Darkness no logra acercarse bien a ese Dash hasta que no logra acercarse. Ese grab a Backthrow no es suficiente para llevarse a ese Stock. Ahí Zed no lo... Ahí Darkness logró edgeguardearlo bastante bien a Zed con ese Nair. Ahí primer juego a favor de Darkness. Estuvo bastante más cerrado de lo que pensé que iba a estar. La utilización de la... Se me olvidó el nombre. Creo que es Thunderjolt, Thunderbolt. No me acuerdo. Pero la pelotita ahí de la bola de boliche. La utilización de esa pelota por parte de Zed fue muy buena. Adelantándose por aire y pegando fuerte. Como decía Karui, para asegurarse Stocks quizás un poquito más early. Darkness jugando muy bien en todo caso. Haciendo las Darkness jugadas que les digo yo que es moverse por las plataformas, mantenerse afuera, utilizar el Side B cuando tenía que usarlo. Así que nada mal por parte de Darkness. Pero sí creo que fue bien cerrada la pelea. Se la puede llevar cualquiera, creo yo. Sí, igual Darkness no sé si habrá tenido buena experiencia con... No sé si habrá tenido buena experiencia ahí con MinMins. Ahí no sé si se habrán... Se habrán presentado varias veces o no porque también es un factor importante de la experiencia que tienes contra el matchup. O sea que MinMins era un personaje que en sí no salió tampoco tan actual, pero aún así sigue siendo un matchup medio desconocido porque pocas personas lo mainéan. No sé, por ahí los más conocidos creo que Zed por ahí por parte de Bolivia y Tales por parte de Perú, iba a decir de Chile. Sí, es un personaje que creo que todavía le falta como exploración, pero los poquitos que la están usando como a nivel de torneo la usan muy muy bien, pero creo que le falta todavía. Es un personaje muy bueno, con muchas herramientas para muchas situaciones. Empezamos el segundo round entre Darkness y Zed y empezamos con los ner nomás, ner 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 a feo. Para esa canción de rap, se recuerda bastante bien Darkness, buscaba ahí el grab Zed buscando posicionarse del terreno, ganárselo tanto cerca como lejos. Que es lo que le conviene hacer, hacerse con el control del espacio para poder utilizar bien las herramientas. Tenemos a Darkness un poquito complicado a pesar de que lleva la ventaja porcentual. Ahí ya empieza a recuperar su terreno. Tenemos el grab, buscaba ahí el teleport cancel a ner, excelente jugada de Darkness. Tenemos ahí la pelotita, quizás buscando dañar un poco el escudo o generar presión. Uy, el doble golpe ahí. Haciendo, uy, uy, muy arriesgado por parte de Zed, pero la hace bien. Tenemos el ner, va buscando con la pelotita, buscando el que yo, no es porcentaje de que yo todavía Darkness, pero sí va a buscar presionar. Cuidado con el dragón ahí, va con el dash attack. Excelente presión por fuera. Vuelve a hacerla ahí el downer a recovery, pero el side B creo que es suficiente. Sí, es suficiente. Se lleva el primero stop, Dagnus, no Percy. Así es, en este momento estaba averiguando un poco y el chakra se llama Run Run. Y la bola se llama Mega Watch, para que lo copamos. Ahí hicimos la pega. Así que en este momento tenemos a Zed con el Run Run preparándose para meterla a poco. Ya que viene la pucha de Nantes, pero no te, disculpe. Póngale, Loba. De hecho lo estaba averiguando ahora y de hecho también me hizo la duda. Bueno, de pronto tenemos un Darnest que está cambiando bastante el espacio. Un buen teleport cancel ahí para adaptar el Zed. Ay, buscaba a pegar un golpe semanche ahí con el dragón. Uy, el upper que logra conectar, el segundo upper. Y ya tenemos dos stops de ventaja en estos momentos. Tenemos a un Darnest bastante vuelto loco. Ha logrado realizarse daño. Y sin embargo, el Mega Watch que logra conectar. Y así logra hacer el stop de ventaja en estos momentos, Karui. Y aquí vemos una stop completa de ventaja por parte de Darnest. Ahí más o menos ya se ha adaptado bastante bien al matchup. Ahí mantenemos muy bien la ventaja que comenzamos. Ahí no logró la conversión a Bayer. Ahí al parecer Zed se le está complicando bastante hacer daño. Recordemos que Min Min es un Zuner. Como cualquier Zuner, el estado de disvantage es malísimo. Aparte de que su juego cuerpo a cuerpo tampoco es de los mejores. Ahí Darnest no lo está dejando respirar. No lo deja aterrizar. Ahí leyendo sus opciones y todo. Y ese upper que logra llevarse la última stop de Zed. Ahí Darnest con dos stocks de ventaja. Ya se ve que ya se ha adaptado bastante bien al matchup. Eso fue rápido. Sí. Bastante. Bastante. Bastante rápido. Zed suele adaptarse en el juego tardío. Pero fue Darnest ahora quien aprovechó el momentum ofensivo y se lo llevó no más. Aprovechó ahí el descuido de Zed en el aire y se llevó la victoria. Y sigue avanzando la tremenda loser's run que se está pegando en Darnest. Entonces, chicos, lamentablemente, tengo que irme. Lo tengo que irme. Así que dejo a Percy y dejo a Karui. Recuerden chicos, el torneo sigue. Así que cualquier cosita igual voy a estar atento al Discord. Voy a estar atento también echándole una amiguita al plaquet. Sigan los que están en Twitch. Sigan ahí conectados en el torneo. Que se vienen las megas peleas, yo creo. Ya para la final. Así que, Don Percy y Don Karui, muchas gracias. Y disfruten.